Lleva, yo voy a seguir recorriendo porque me encanta, me encanta este lugar. Por acá nos encontramos con esos conjuntos que nos decías antes, ¿no? Exacto, los conjuntitos. Vamos a mostrarlo bien. Esto por ejemplo viene del talle 1 al talle 6, los conjuntitos de Guafle. Mostramos bien cómo es el tema de la capucha con esa especie de cuellera también. Sí, y como ves, son pantalones más chupines con puñito. Bien, y por este lado tenemos un clásico, ¿no? Bucito, claro. Un buzo de Morley, acompañado con un jean, de los que se usan ahora, del estilo Wiley. Bien, y si seguimos por este lado, ¿con qué nos vamos a encontrar acá? Bueno, en este perchero tenemos algunos suetercitos, les voy mostrando. Puedes encontrar suetercitos así, intermedio. También lo que son las babuchas y palazos. Ah, pero tenemos para vestir a toda la familia y para todas las edades, qué bueno, ¿no? Palazos de algodón, babuchitas de la anilla también. Ah, qué buenas que están. Que por ahí estamos esperando los días más frescos para usar este tipo de prendas. Ahí vamos, entonces. Bien, por acá, por este lado. Y bueno, y acá, por ejemplo, tenemos algún tipo de ropa de noche para chicas más jóvenes y tanto en talles únicos como en talles más grandes. Ah, qué bueno. Ahí ya te voy mostrando algunos. Dale, porque me encanta que veo brillitos por ahí, hay cosas. Sí, claro, por ejemplo, tallecitos más grandes que hay hasta un 5, un 7. Estos son bodys en tallecitos más grandes. Qué buenos. Después, por ejemplo, te puedo mostrar algún tipo de remedita también más para noche. En talles bien amplios, como podrás ver. Sí, mirá espectáculos. Y si hay algo que nos gusta y de pronto no tenemos el talle, tratás de conseguirlo siempre. Claro, sí. Como te comentaba antes, por ahí cuesta conseguir ropa juvenil en tallecitos más grandes, pero bueno, tratamos de conseguirlo. Si es con tiempo, se puede intentar. También, por ejemplo, todo lo que son polleritas, polleritas en bengalina y también un clásico, que bueno, estos sí vienen en todos los talles, que son los llorcitos de bengalina, perdón, los llorcitos sastreros. También vienen los tallecitos más grandes hasta el talle 10. Bien. Está muy de moda el chaleco sastrero también ahora, ¿no? También, sí, sí. Bien. Y por acá arriba... Tanto llorcitos como pantalones largos. Pantalones largos también. Eso también, hasta el talle 10. Bien, bien. Sí, el color negro y algunos tonos más. Bien, bien.